¡Salud! 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 C'est l'heure de ta dictadura de francés du jour. Llegó la hora de tu dictadura de francés del día. Antes de empezar, te preparé un cuaderno de tareas de conjugación para que puedas manejar los verbos más importantes del nivel A1. El nivel A1 es el nivel básico. Está justo debajo de este video. Hay un enlace, tú le das clic y eso te va a llevar a un PDF, a un cuaderno que preparé especialmente para que conozcas los verbos más importantes del francés. ¿Listo? Gratuito, libre de acceso. Está justo debajo de este video. Hay un enlace y tendrás acceso a tu cuaderno. Lo podrás descargar. Vamos para nuestro dictado de hoy. Mon père es colombien. Mon père es colombien. Mon père es colombien. Mon père es colombien. Il s'appelle Ramiro. Il s'appelle Ramiro. Il s'appelle Ramiro. Il s'appelle Ramiro. Il a 43 ans. Il a 43 ans. Il a 43 ans. Et il a 4 enfants. Et il a 43 ans. Et il a 4 enfants. Il est avocat. Il est avocat. Et il adore le sport. Il est avocat. Et il adore le sport. Il habite a Bogotá. Il habite a Bogotá avec ma mère. Il habite a Bogotá avec ma mère. Il parle anglais. Il parle anglais et espagnol. Il parle anglais et espagnol. Mon père est colombien. Il s'appelle Ramiro. Il a 43 ans et il a quatre enfants. Il est avocat et il adore le sport. Il habite a Bogotá avec ma mère. Il parle anglais et espagnol. Miramos la colección juntos. Te recuerdo que yo voy subiendo dictados todos los días. Entonces, activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada vez que yo voy subiendo nuevos dictados. Mon père est colombien. Mon père est colombien. Pronuncia conmigo. Il s'appelle Ramiro. Il a 43 ans. Il a 4 enfants. Il a 43 ans. Il a 4 enfants. Il est avocat et il adore le sport. Il habite a Bogotá avec ma mère. Il parle anglais et espagnol. Traducción. Mon père est colombien. Il s'appelle Ramiro. Il a 43 ans. Il a 4 enfants. Il est avocat. y le encanta y él adora el deporte él vive en Bogotá con mi madre él habla inglés y español pronunciamos eso de nuevo juntos sin pena, de eso no se vive mon père es colombien il s'appelle Ramiro il a 43 ans et il a 4 enfants il est avocat et il adore le sport, il habita Bogotá avec ma mère il parle anglais et espanol te recuerdo que te tengo un cuaderno de conjugación básica con verbos conjugaciones, tareas para que repases totalmente gratis y disponible debajo de este video dele click al enlace y descargarás tu cuaderno para practicar y practicar y practicar lo que necesitas para crecer a nivel de idioma y manejar el francés como lo quieras eso es el plan que puedas desarrollar tu nivel de francés nos vemos mañana para más dictados salud 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 Gracias.